Durante la sesión legislativa del pasado 30 de octubre, la Cámara puso en tratamiento la reforma del Código Procesal Penal. Porque esta sanción significa poner a la provincia de Río Negro entre las primeras en adoptar un Código Procesal Penal moderno. Si somos capaces, si estamos a la altura de las circunstancias, habremos avanzado en algo que muchos de nosotros, de distintos partidos políticos, estamos diciendo que la sociedad renoigrina, que la justicia, necesita imperiosamente. Y coincidimos con varios de los puntos que observaron en cuestiones presupuestarias y de operatividad y aplicabilidad de la presente norma. Y seguramente que vamos a seguir discutiendo. En la medida en que esta discusión esté dada desde lo que significan las políticas de Estado, la posibilidad de que esto le sirva a la ciudadanía de Río Negro, creo que vamos a poder avanzar y mejorar. Las cosas en el derecho o en los proyectos de ley aparecen con fundamento y si desaparecen, también deben desaparecer con fundamento. Porque es tiempo de hablar en un mismo Código, estamos cambiando las normas para agilizar y democratizar la justicia renoigrina. Discutiendo ideas, construimos futuro. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro